No, no puedo despertar, no haya mentirme, el caos está, cante, 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 porque tu no se convirtió, se convirtió, no te quiero dejar, me voy a quitar de ti, que te va a llevar, y guárdame, que me miento y me voy a quitar, me voy a quitar de ti, que te quiero dejar, te quiero dejar, me voy a quitar de ti, que te quiero dejar, me voy a quitar, me voy a quitar de ti, que te quiero dejar, me voy a quitar de ti, a ver, que no quieres lastimar, a ver, que me deswagüe mejor, y prefieres vivir antes, pero pierdo el corazón, no creas que en paz, vamos a acabar, tomo otra pared, dentro de mi castión, No te pasas de mis aprendizas y me hiciste caer en mis años Acuerdo que acabo de hacer el cambio de los cielos míos y los tíos yo No te saltaré mis sueños y cambiarme, cómo hacer tu dirección No querías no olvidarte, no querías no olvidarte No querías no olvidarte, me juzgué sin parar de borra No antes de serán las pendientes que no olvidarte No querías, no querías no olvidarte, no querías no olvidarte No querías no olvidarte, no querías no olvidarte No estatístico de los deportes No querías no perdón, debele que tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme